Música Hermano Puercas, siento que no estoy siendo un buen pastor, estoy trabajando mucho tiempo, no estoy dándole a Dios lo que Él quiere y quiero abandonar la congregación, más no la iglesia. ¿Qué me recomienda? Lo peor que puedes hacer es abandonar tu rebaño, abandonar tu congregación. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, no temas ni desmayes. El apóstol Pablo hacía tiendas con sus manos, las vendía y de eso vivía Pablo y el equipo evangelístico que lo acompañaba. Isaac sembraba la agricultura y era un siervo del Señor. Todos los hombres del tiempo antiguo eran ocupados. Abraham, Abraham tenía 300 criados y todos los mantenía. Algunos tenían sus mujeres, tenían sus hijos y él era siervo de Dios, el padre de todos los creyentes, pero él trabajaba con sus ovejas, con sus rebaños para sostener las necesidades de la casa. Si usted es taxista, haga su altar familiar en la mañana y luego salga a dar una vuelta con el taxi. Si usted tiene un trabajo que lo esclaviza demasiado, que usted está cansado del camino, pues entonces cambiese de trabajo. El Señor tiene algo mejor para usted, pero usted no tiene que dejar su congregación como algunos tienen por costumbre. ¡Gloria! 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 Gracias.